La resistencia de tu equipo está chetadísima Yo creo que sí y yo creo que también No hacen demasiadas rotaciones Yo creo que también influye eso Que no hacen muchas rotaciones los equipos de la CPU Bueno, aquí vemos que el Manchester City Ha eliminado a Real Madrid después de ganar a Eleti Y de empatar en el Bernabéu El Villarreal va con ventaja respecto al Olimpí de Lyon y la Lacho respecto al Leipzig De momento está el City Y un City al que ya eliminamos el año pasado en semifinales Creo que sí, creo que fue en semifinales Y después los otros, Villarreal y Lacho Pues serían la verdad dos carabalitos Me encantaría enfrentarme en la final de la Champions al Villarreal Me encantaría jugar en la final de la Champions contra Villarreal El Villarreal es un equipo que siempre me ha generado mucha simpatía Es un equipo que siempre me ha gustado Me encantaría jugar en la final de la Champions contra ellos Mala suerte Bueno, mala suerte para ellos Buena suerte para mí porque No va a ser en la final, va a ser en la semifinal Lo que nos allana el camino a la final Seamos realistas En Villarreal Pues es allanarnos el camino hacia la final La otra semifinal será la Lacho City Creo que la final está muy clara Que va a ser Inter de Milán La Lacho Claro, ni de coña, estará el City en la final El City de Pep El City de Pep A ver, igual la Lacho da la sorpresa Pero lo más normal sería enfrentarnos en la final al City de Pep Amigo Pep Interesante Interesante Vamos a dejarlo en Interesante del City de Pep Interesante también la eliminatoria contra el Villarreal Me gustaría saber qué plantilla tiene Qué puedo ofrecernos Pero siendo realistas Lo más normal es que nosotros seamos Los finalistas de esta edición de la Champions Ahora jugamos contra la Fiorentina Rotaciones Vienen rotaciones Voy a poner a Tapsoga Voy a poner a Radu Porque juegue el chaval ahí un partido al menos Y después Si hay que quitar uno más Pues Mira, Marcos Llorente, tío Marcos Llorente aquí por Vignaldo Devolación rápida Fiorentina Inter de Milán Espero que una victoria más En esta Serie A Ahí está, 0-2 Con Asaf Y con Messi 0-2 Tres puntos más Y a seguir liderando la Serie A Una jornada más Llevamos ya 32 Quedan apenas seis partidos Apenas seis partidos para ser campeones de la Liga Incluso menos Porque sacamos seis al Al Haccio Así que con apenas cinco victorias seríamos campeones Bien Pinta bien, ¿no? Pinta bien Hostia, tío El tema de apuestas Se me ha olvidado a mí el tema de apuestas Si me lo hubiese recordado Habría puesto yo una apuesta para Para el campeón de Para el ganador de la eliminatoria contra el Liverpool Y a veces se me ha olvidado Completamente A ver, ¿cuál es el próximo partido así importante que tenemos? Bueno, entre Villarreal, ¿no? ¿Queréis una apuesta para el partido contra Villarreal? ¿Queréis que ponga una apuesta para ese partido? ¿El Sassolo en qué ronda cayó? ¿El Sassolo? ¿Es verdad que fue del Sassolo? ¿Llegó a entrar en Champions el Sassolo? No recuerdo Está la Juve Está la Juve Mira, aquí está el Sassolo El grupo de Sassolo no era fácil Con el Madrid y el Leicester ¿En la Europa League hasta dónde ha llegado? Solo en la Europa League ¿A semifinales? No, en semifinales está en Nápoles Ah, mira Pues precisamente en cuartos cayó frente a Nápoles Bueno, no es una mala participación en Europa League Cayó frente a Nápoles Que es mejor, evidentemente Te da en cuenta que también es un Sassolo Que perdió a Pasalic A Orre y Pasalic Y es un Sassolo que perdió después a Berardi y a Traoré Que ha perdido a dos de sus mejores jugadores Que son Berardi Berardi y Pasalic Y después ha perdido también a Traoré No sé con qué se ha reforzado Pero no creo que no se ha ido bien Villarreal y Lacho en la final de la Champions Sería increíble Sería increíble, pero no, no creo que se dé Ni creo, ni espero que se dé Bueno, temas de rotaciones Sí, vamos a seguir rotando Ahora mismo no hay partidos, están todos a tope Pero creo que no está de más ir haciendo algunos pequeños cambios Entra Varela, entra Tapsodo otra vez Entra Berardi Pequeños cambios Para enfrentarlos al Torino de San Siro Con el objetivo de ganar otra vez Y ahí está la victoria 3-0, Dybala, Dybala Y a Zaf Y a Zaf 8 tiros, 7 oportunidades 68% de posesión Increíble Y el Torino pone ahí 0 tiros Pero Zaf ha fallado en penalti Así que, al menos un tiro ha ido Al menos un tiro ha ido Si te elimina el Villarreal, ¿qué te juegas? La final de la Copa ¿Qué tal lo de sonar música? Ya está ahí otra vez ¿Aquivala con Exxon? Sí, sí, aquí vale El Inter ya ha ganado 12 partidos consecutivos En Serie A o en todas las competiciones Creo que esos mensajes son referentes a la Liga Creo El siguiente partido será contra el Crotone Después del Crotone Jugaremos contra el Villarreal Por eso veis, aunque el equipo estuviese bien Para enfrentar al Torino Pero ya había que ir introduciendo Algunas rotaciones Para poder hacer aquí otras rotaciones diferentes Y llegar fresquísimos al partido que nos importa Porque Vivala aquí Bueno, Vivala aquí Pues no está para jugar Está para descansar un poquito Va a jugar Joshua Circe Que ya es delantero Después Mira, vamos a quitar a Davis Entre Brandon Williams Y que entre Bastoni Confiamos en Bastoni Circe, Bastoni Y Brandon Williams Son los tres cambios para este partido Frente al Crotone Vamos en Courlane El Crotone que está en Luchando por la permanencia ¡Y que nos gana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Crotone! ¡Vamos a Crotone! Mira, el juego de todos los días Se tiene que lucir con un partido Pues hoy le ha tocado lucirse con el Crotone Todos los días Tiene que aparecer Ese partido de simulación rápida En el que el juego se luce Y dice Oye, pues este partido lo vas a perder ¿Por qué? ¿Por qué sí? Este partido lo vas a perder Y hemos perdido contra el Crotone El Crotone que está luchando por el descenso Y ha marcado Riviere Y ha marcado En One World En One World Ha marcado Contra el Crotone Que estaba luchando por la permanencia Pues nada, tío Pues ya está Pues ya está, tío Ya está Es que esta derrota puede parecer una mierda Pero esta derrota ya deja la Lacho a 3 puntos Pero mejor jugar contra la Lacho Ya Me condicionan las rotaciones en los partidos de liga Porque si yo tuviese 6 de ventaja Pues Igual En algún partido de estos de liga Pues rotaría más de lo normal ¿No puedo? No puedo Porque el Crotone En esta simulación rápida de mierda Pues me gana Le marcó un canterano ¿Quién era el canterano? Les agradecemos su paciencia Las preguntas empezarán en unos instantes No sé quiénes ganaron No sé quiénes ganaron ¡Oh! ¡Oh, Jerites! Han regalado una suscripción Pero bueno Bueno, pero... O sea, gracias, Jerites Estas son de las del reto ¿O qué? ¿Estas son de las del reto, Jerites? ¿O qué? Eso por lo de Bale Vale, vale Ahí está lo de Bale, vale, quedaría en 10 entonces Vale, vale, de acuerdo Bueno, después del Super Crotone Y las derrotas de la simulación rápida Volvemos al fútbol de verdad Y en este fútbol de verdad Vamos a jugar una semifinal de Champions Contra el Villarreal El cansancio es evidente Todo en Messi Sobre todo en Messi el cansancio es evidente Pero hablamos de Messi Hablamos de Messi Y como hablamos de Messi, pues Messi va a jugar El Villarreal ¿Qué tiene el Villarreal para haber llegado hasta aquí? Pues tiene Jerónimo Rubio en portería Rubén Peña, Pau Torres Creo que es Connor Cody Y Pervis Estupiñán en defensa Francisco Quelan y Dani Parejo En ese centro del campo Con Lucas Moura y Alfonso Pedraza en las bandas De arriba tiene Paulinho Y tiene a Paco Alcácer Paulinho Entiendo que este es el de Leverkusen, el brasileño El otro Paulinho, el del Barça, también era brasileño Pero bueno, Paulinho El medio derecho del Leverkusen Pues esto es lo que nos planta el Villarreal En el estadio de la Cerámica Y en unas semifinales de la Champions Somos infinitamente mejores que el equipo del Villarreal Ahora bien, hay que demostrarlo en el campo Hay que demostrarlo en el campo Y si el Villarreal nos hace una primera media hora Como la del Leverkusen, pues igual nos mete tres goles Ojo al Villarreal Que si está aquí es por algo Es un equipo que hay que respetar Pero es un equipo que también hay que ganar, la verdad Por nivel Tenemos que ganar este partido Y tenemos que llegar a la final El Villarreal empieza regalándola Vale, me parece correcto Me parece correcto eso De momento los laterales no voy a decirles que se queden atrás Porque no sé qué nos va a plantear el Villarreal Me parece que el Villarreal no va a presionar mucho Si el Villarreal nos deja jugar Se va a equivocar Se va a equivocar Que tampoco sé si tiene jugadores físicamente preparados Para presionarme arriba Pero si nos deja jugar Vale Eriksen juega con Dybala Dybala se mete ahí entre defensas Pone el balón para el Saz Este con Messi Segundo palo Gol en propia puerta de Rubén Peña Llegaba Depay Pero Rubén Peña la podía haber despejado de otra forma Gol en propia No se suelen ver muchos goles en propia El centro de Messi Entiendo que iba fuerte el centro de Messi Para el remate de Depay Yo creo que era innecesario que Rubén Peña Despejase de esa forma Bueno, juega Dybala Vamos a por el segundo Dybala con Mignardum Sale y para Rulli Sale y para Rulli Era el segundo Dybala que se la vuelve a llevar Cómo le baila a Dybala Ahora es Eriksen que ha perdido Cómo le ha bailado Dybala la defensa del Villarreal Hay diferencia de nivel aquí Kjeldum Kjeldum, qué pelota has pegado, tío Increíble Claro, recupera a Davis Juega ahora a Kimmich Con Davis de nuevo Esto es para Kimmich Eriksen, Eriksen Ese balón para Dybala Se le ha acabado llevando Pervis No, no era Pervis Estupiña, era Pedraza Pedraza que ahora aparece por dentro Corta fácil Skriniar El balón Abanda para Messi Dentro con Eriksen Eriksen intentaba filtrar para Depay No lo consigue Para Dybala, perdón Tiene que operar a Villarreal Parejo Con Lucas Moura Balón para Rubén Peña Coge al Villarreal que ataca Vale, vale Atrapa sin problemas o nana Balón arriba No sé si ha peinado Dybala Pero No había nadie para coger ese balón Leo Messi Con Kimmich No, Leo Messi Abre para Asraf Esta vez fuera de juego Asraf Que ha metido gol en simulación rápida En los tres últimos partidos Creo Increíble lo de Asraf Primera parte Bueno No hemos dominado exactamente Pero en las acciones individuales En nuestras individualidades Hemos sido muy superiores al Villarreal Con un Dybala que Que ha pillado dos balones ahí en la frontal Y ha bailado a la defensa del Villarreal Pero Pero ojo Ojo ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Villarreal apuesta Me olvidé de la apuesta, ¿no? De todas formas contra Villarreal Todas formas contra Villarreal Tampoco Yo creo que Éramos claros favoritos, ¿no? Incluso contra el Milan No sé Si queréis podemos hacer una apuesta De ver si gana el triplete Esa apuesta O ver si La apuesta es más difícil Es tío Es que apostar a que vamos a ganar Villarreal ¿A cuánto se pagaba que ganase el Villarreal? Porque os digo yo que era muy alto Quizá apostar a que ganamos Todos los partidos de Liga que quedan Apostar a pleno Pleno en Liga Y después ya apostar a A las finales O algo O a Eriksen con Dybala Dybala para Vinaldo Gol de Jorginho Vinaldo 0-2 minutos 60 De partido Esto se viene con nosotros, ¿eh? Esto se viene con nosotros, chicos La final no se espera El City de Pep No se espera O la H de Simonizag Pero lo más normal es que sea el City de atrás Leo Messi Detrás con Jiménez De nuevo Leo Messi Por dentro con Kimmich Vinaldo Qué espacio Qué espacio había para que Vinaldo entrase Se ha equivocado Pero había mucho espacio para que entrase Ojo Davis ¿Dónde andabas? Que entra Rubén Peña solo Centro-trás Sacamos Pero ojo, ¿eh? Bueno, malo de Kimmich para Depay Ojo Depay Depay que se mete por adentro Deja para Messi Este con Dybala Dybala busca el espacio Dybala, Dybala, Dybala Acaba perdiendo Se compra la Kimmich Tiene esa presión adelantada Y la pierde Davis que parece que se la llevaba Pero no lo ha hecho No hago un cambio Porque no se ha parado el juego ¿Dónde está el Peña? Está con Lucas Moura Corta Davis Y ahora sí Y ahora sí Messi está muerto Sí Messi está muy muerto Messi está muy muerto ¿Quién saco yo, tío? No sé quién sacar Oye, Llorente delantero ¿Qué tal? Voy a sacar a Llorente en punta Llorente, tío Lo puedo poner donde me dé la gana Por lo que estoy viendo Kimmich está lesionado ¿Y cuándo me iba a informar El juego de esto? Habría estado bien Digo yo Que el juego me hubiese informado De esta lesión De Yosho Kimmich Voy a dejar a los laterales atrás Porque no me apetece Un mal en contra ahora Y para que se canse menos Sale Tabsoba Llorente de delantero Y... Berardi Vamos a poner a Berardi A tirar diagonales Paso de que sea referencia Berardi A tirar diagonales Junto con Depay A tirar diagonal a dos Y a ver si engancháis a uno Y Llorente A ver, Llorente ¿Qué le he puesto? Llorente que se desmarque Llorente a desmarcarse Y... Y que se quede en el centro, tío Le tiramos un balón ahí Al espacio a Llorente a correr A ver quién para a Llorente Si le tiramos un balón al espacio Depay Vamos a ver Depay Poca Depay Fuera A Davis Absorba ahora con Eriksen Eriksen con Marcos Llorente Y Marcos Llorente de delantero Que hace el tercero Y que sentencia La eliminatoria Nos vamos a la final Nos vamos a la final F Kimmich Sí, F Total Entiendo que es una lesión leve Pero... Incluso cuando sale lo de lesión menor Te informa No me han dicho nada Ahí con Eriksen Ojo al cuarto Vamos a ver Vinaldo Vinaldo con Depay O ha sido fuera de juego O nos acaban de robar Pero de forma importante Bueno, 0-3 Con un gol en propia Robert Peña Otro de Vinaldo Y otro de Marcos Llorente De delantero Increíble Villarreal en Champions No, no Villarreal en Champions No Luis Villarreal en semifinales De la Champions Ha pasado algo con Kimmich ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Kimmich se revienta el cruzado Siete meses ¿Sigue en el campo? ¿Cómo ha podido seguir jugando Con un esguince en el cruzado? De verdad Que alguien me explique esto ¿Cómo ha podido seguir jugando Kimmich Con un esguince en el cruzado? ¿Puede jugar así? Si que no puede jugar Es que en el momento que tiene esa lesión El juego tendría que haber informado Para que quitase a Kimmich del campo Que no habría arreglado nada Quitando todo el campo Simplemente pues Pues que el jugador descansase Porque no iba a poder jugar En los próximos siete meses Pero ¿Pero qué es esto de que De que el juego no me avisa, tío? Me parece increíble Esto de que el juego no me haya avisado Igual que me parece increíble Que la Lazio No me ha recortado puntos ¿Qué ha pasado con la Lazio? Vale contra la Atalanta Vale contra la Atalanta Y creo que se ha tenido que dejar puntos En algún partido más, ¿no? Y derrota contra la Fiorentina ¡Uuuh! Chicos, chicos Que al final la Lazio no está a tres puntos Que está a cinco A pesar de la Increíble derrota contra el Crotone Pues este partido contra el Milan Prácticamente Prácticamente no se hace campeones, ¿eh? Que si ganamos, evidentemente Pero ahora Ahora no No es momento de pensar en Milán Ni en la Lazio Ni en nada Es momento de pensar En que Kimmich Ya no va a volver a jugar esta temporada Y que esto cambia todo de equipo Porque no tengo miedo Centrarse en ciego como tal Juega Tapsova O juega Tapsova O juega Tapsova Porque Marcos Llorentino No está para jugar en esa posición La alternativa A Yoso Kimmich Es Edmond Tapsova ¿Cuál es el problema de esto? Que ahora la alternativa A Skriniar Oji Vélez Se llama André Bastoni Y André Bastoni Y André Bastoni André Bastoni Bueno André Bastoni Bueno André Bastoni vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Kimmich no quería salir del campo Como no sea eso A comprar un MCD Pero no habrá tercera temporada No, no habrá tercera temporada Así que Así que no Tampoco nos tenemos que preocupar mucho Por perder a Kimmich siete meses Nos tenemos que preocupar Por perderlo El mes de competición que queda Eso es lo que a mí me importa El resto del tiempo Me da igual porque no No iba a haber serie Vamos a poner aquí a Depay Tirar diagonales Vale Correcto Pues Tapsova va a ser el que juegue Va a ser Tapsova el medio centro defensivo Y no hay más Va a ser Tapsova porque es que no hay otro Porque poner ahí a Llorente o a Vignaldum Es desperdiciarlo Desperdiciarlo Y si pongo ahí a Llorente o a Vignaldum Ya no tengo el recambio de Llorente o Vignaldum En un partido Llorente hemos visto que puede jugar en posiciones ofensivas Llorente No puedo desperdiciar a Llorente de medio centro defensivo Y Tapsova cuando ha jugado ahí No ha estado mal Tapsova cuando ha jugado ahí No ha estado mal Para ser titular No, para ser titular no Pero Estamos como estamos Es lo que hay No queda otra Prueba de prensa Previa al derbi de la Madonina El derbi de Milán Son locales ellos creo No se nos da igual Sí, está igual La simulación visual No importa demasiado quién es local o visitante Importa En cómo te juega el equipo rival Eso sí Pero no importa No importa de que fuera de casa sea más difícil ganar No es que sea más difícil ganar Sino que el equipo rival te juega diferente Eso sí Le dejaba parar un segundo Porque Entre Kimmich y todo No he mirado el calendario No sé cómo estamos en partidos Porque esto es el sábado Lo siguiente sería contra Villarreal Es miércoles A ver Creo que hay tiempo de recuperar Creo que hay tiempo de recuperar Pero ya venimos con algunos jugadores cansados Que igual no deberían jugar este partido Y bala por ejemplo Exactamente digo Es un derbi contra el Milán Tiene que jugar Tiene que jugar Tiene que jugar Tiene que jugar Es partido para que juegue Y al descanso Vamos bien Y puedo quitarlo Lo quito Pero es un partido importante Es un partido que tiene que jugar Pablo y Bala Y todos los demás En Milán Que se presenta con Gianluigi Donanuma Conti Setino Luca Itzo Y Teo Hernández Defensa Ven a ser Tonali En ese doble pivote Por delante Lazaro Laxal Iba Ungarner En punta Zlatan Ibrahimovic Milan Inter ¿Queréis apuestas? Venga vamos a hacer apuestas ¿Queréis apuestas? Vamos a hacer apuestas Vale Iniciamos predicción Llegamos predicción Nombre de la predicción Milán Inter Milán Inter ¿Vale? El empate descartado Lo estoy creando Lo estoy creando Un minuto Un minuto He parado el partido Y ahí tenéis ya La predicción Venga Podéis votar ¿Por quién creéis Que va a ganar este partido? ¿Y el Milan O nosotros? Un poco flojo ¿no? La verdad que sí Que no era No era un once muy fuerte El de Milan Tuve un cuarto central Por si pasa algo Hombre ya Si hay alguna lesión En defensa Pues Habría que poner a Llorente De mi centro defensivo Pero no No voy a tener puesto En el banquillo Si no va a estar En el banquillo ¿Para qué? Llorente es Todo terreno ofensivo Llorente es Todo terreno total Si lo quiero poner De defensivo Seguro que es el que Más balones roba De toda la historia Del equipo Pero Pero no No puedo apostar F Porque eres modelador ¿No? Bueno tío Una pena A ver Os puedo quitar Lo de modelador Si queréis Puedo quitar Lo de modelador Tío Y después de la predicción Volver a ponerlo Bueno Vaya más de la mitad Del tiempo Vamos a No, no Jugar no Jugar no Tranquilo Tranquilo No se me ha ido Tanto la cabeza Renudar Renudamos la simulación Y prácticamente Comienza el partido No había Hecho más que Sakari Braimovic Juego Tapsova Bien Balón Para un Slav que estaba Fuera de juego A ver Tapsova tiene Tiene buen pase Porque se lo he entrenado Bastante De hecho Le cambiamos la posición A medio centro defensivo Y por eso puede jugar Ahora ahí Ojo ese balón De Davis Para Depay Es bueno Tarda mucho Tío Tarda mucho Tío Tarda mucho Tío Tendría que haber puesto El centro de primera Si estaba entrando Solo Dybala No ha puesto el centro Vamos a ver en Milán Porque Ibrahimovic Se había plantado Creo que era Ibrahimovic Antes Se había plantado Solo Oh Juego de sellado Dejamos de liarla Por favor Dejamos de liarla Por favor Vamos a dar dos pases Bien Hemos dado dos pases Messi El rejón Tapsova Ahora es Dybala Despacio para Vinaldum ¿Cómo hacen eso tío? ¿Cómo lo hace de bien Dybala? Arrastrando siempre A la defensa contraria Y dejando el hueco Para que entre Vinaldum Y siempre entra Y muchas veces marca Era Eriksen El que tenía la bola La ha perdido Ojo que intenta atacar ahí Se la va a llevar Barne Palo largo que sale fuera Y volvemos a empezar Tapsova Con Messi Balón para Asraf Siempre subiéndose Carril derecho Con Eriksen Dentro del área Balón para Depay Atrapa Gianluigi Donanoma Portero de nuestro Chelsea Eriksen con Asraf Luego Eriksen Para Tapsova Uh Ese pase para Dybala Creo que Dybala No ha hecho una buena lectura Del pase Porque el pase Si Dybala se llega a enterar Queda lo solo Al Milan Recupera ahí fácil Es Kriñar Bueno Tapsova con Eriksen Balón para Dybala Para atrás con Messi Messi, Messi, Messi Messi que se va de dos Messi para Vignaldum Y Vignaldum Que se duerme No tira Se acaban enviando a córner El primero es despejado Y el segundo que El tercero que Despejado Que hay Tapsova dentro del área Balón para Vignaldum Rechaza la defensa Recupera Davis Para ese Kriñar Kriñar busca Davis Davis dentro del área Davis que busca el tiro Eriksen O yo me he equivocado Mirando a Dorsal Que puede ser O Eriksen O Davis se la ha pasado Eriksen O ha tirado Davis Y ha rebotado en Eriksen No sé O sea que está 0-1 Ibrahimovic Tío No ha hecho casi nada El Milan Y de repente Coge el balón Ibrahimovic Se da la vuelta Empieza ahí a girarse Nadie es capaz de quitársela Y se saca un tiro Que podría haber acabado Un gol perfectamente Increíble 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 Bueno Paulo Gracias por participar Gracias por participar Paulo Ya sigues Ya sigues Otro día Entra Messi Al medio Messi Muy fácil Messi Lo vamos a poner De delantero De ariete De buscar siempre Romper al espacio Y de Marcar Todo lo que Todo lo que reciba Bueno Con el Tabsoga Vinaldo No ha llegado ese pase He leído por ahí Algo interesante Reaccionarás al YouTube Rewind Hispano Ha salido ya Ha salido ya Si queréis reaccionamos Después de Acabar con el Inter Ojo se va a donde Estás para Berardi Berardi con Vinaldo Un tapa al tiro Vienes a 28 Chetino No tengo ni idea De quién es Chetino Cuenta de esas Le cae el balón a Berardi Pierde Berardi Al perdido ese balón Porque estaban Eriksen y Messi Esperando en el medio Juega No sé quién juega Balón para el 19 Que es Teo Se ha salido fuera del campo Y sin problemas Seguimos a lo nuestro Sale Adama Traoré Ojo Ojo a Adama Traoré Ojo Tapsola lo tengo ahora En la sexta temporada A 94 de medio Cambié su posición de defensa A TD MCD ¿No? Y subió de repente De 90 a 93 Sí Yo lo tengo Lo tenía MCD Lo he vuelto a poner En el central Pero Sí, lo teníamos Estaba cenada En el centro Defensivo Voy a sacar a Dodó Por Asag Porque Apenas se ha jugado Dodó En el día de hoy Y el último cambio Pues Teniendo en cuenta El cansancio Messi Teniendo en cuenta El cansancio Messi Va a ser El último cambio Depay Juega con Eriksen Después para Tapsova Tapsova busca a Circe Ha habido rebotes ahí Depay ahora Atrapa a Donnarumma Le he quitado Dos mejores jugadores Del campo Pero Creo que Creo que nos da Para mantener Este resultado Incluso Consiguir un segundo Contra el Milan Para Tapsova Con Mignardum Luego en contra Tapsova Preparado Dos Llega autopase Sigue Dodó Vale, pase para Tapsova Y ojo a la contra del Milan Deberíamos ir pensando En no arriesgar Tanto el ataque Vale, llámame loco Lámame loco Pero Estamos ganando Solo un gol Estamos ganando Solo un gol Y en Milan Tiene a Ibrahimovic Vamos a ver Vamos a ver en Milan Vamos a ver en Milan Este creo que es Anderevic Balón para Ibra Ibra No ha podido tirar Y menos mal Que no hemos dejado Tirar a Ibra Teo quería poner ahora El centro Que ha sido No me digas Que ha sido penalti Tira fuera Ibrahimović Tira fuera Ibrahimović Espérate Voy a defender esta jugada Voy a defender esta jugada Con mi vida No, no, los rebotes Los rebotes Tira, tira, tira Tira, tira Tira Final Tía había sido Para el Milan Y Zlatan Ibrahimović Lo ha tirado fuera Uff Increíble Increíble Menuda salvada Menuda salvada En el último momento Increíble Ojo Vinaldo que entra solo Vinaldo que entra solo Tira que ha tirado Rebotado Le ha caído Circe Y Circe No se lo ha pensado Y ha marcado el segundo O sea que está Joshua Circe Que hace el segundo gol Justo después De que el Milan E Ibrahimović Hayan desperdiciado Una ocasión De empatar el partido Clarísimo 0-2 En un partido Que ha sido Bastante más igualado De lo que el resultado refleja El partido Ha sido perfectamente De empate Perfectamente Ha sido un partido De empate Pero También ha habido Partidos de empate También ha habido Partidos de victoria clara Que hemos empatado Así que bueno pues Al final Una cosa se equilibra Con la otra Hay partidos En los que hemos merecido Resultados mejores Y no los hemos tenido Y en este Que creo que hemos merecido Un resultado peor Pues si hemos tenido suerte De poder ganarlo Vale Quedan 5 partidos 6 y llegamos A la final de la Champions Y lo primero Que nos encontramos Es un Villarreal Que se ha llevado 3 en casa Y que está muy fuera Por cierto Predicción Hay que A ver Predicción Vamos a poner El ganador Elegir resultado El Inter Vamos Predicción Lo mejor es Buffon Con 49 años Y 81 de media Y no se retira De mercado de invierno De 2023 Que lo fiche en 84 Al verano De 2026 A 94 En invierno De 2023 Solo 84 de media Sigues hablando De Tabsoba Pues eh Pues yo Tabsoba Lo tengo ya con 84 Estamos en 2022 ¿No? 2022 Es que al final Lo que suba un jugador o no Depende mucho de De la importancia Que le des en la plantilla Si yo a Si yo a Tabsoba Lo tuviese de titular Pues habría subido Mucho más rápido Dirce 3 millones y medio Vamos a cerrar el traspaso De Cidce ¿No? Vamos a cerrar el traspaso De Cidce Aunque no vaya a haber Una tercera temporada Pero bueno Por tener el fichaje cerrado Y que el jugador Se sienta parte De la plantilla Vamos a cerrar esto A ver Igual ahí lo puedo buscar De centro de traspaso Pero más fácil De seguir Sí, sí, sí ¿En cuánto está valorado? Pobre, está valorado En 8 y medio 5 millones más De lo que voy a pagar Pues sí Pagamos los 3 y medio Pagamos los 3 y medio Al Bayern de Múnich Tremenda estafa Con esto de las sesiones Con opción de compra Le metes 2 años de sesión Y una opción de compra Que se acerque Al valor del jugador En ese momento Y es una estafa Es una estafa Pero vale Me gusta la estafa Relevancia promesa Ah Sí, claro Cuanto menos mejor 5 Tiene 20 años Mira, da igual Es 6, tío Es 4, tío Y no voy a jugar más Y solo es por Por cerrar el fichaje, tío A ver 200 A ver Uff, que va, que va, que va Cláusula muy baja No, no Claro ¿Cuánto quiere cobrar? Por favor Yo no, yo no, no Yo no, yo no Chicos, chicos No sé Mira, cobra 45.500 O cobraba hace 2 años 45.500 en el Bayern Vale, mira, mira Vale Vale, vale Yo soy fichado Valor no pierde en principio En principio En principio Vale No pierde valor 8.500 Y ya está Bueno, pues Yo soy Circe Nuevo jugador de la plantilla Bueno Oficialmente jugador de la plantilla Antes era un cedido Pues listo Yo soy Circe Fichado Al igual que hicimos con Harvey Helio ¡Suscríbete al canal!